de Canal 44. Aquí en Ginebra, mientras el número de casos globales confirmados por la Organización Mundial de la Salud se aproxima a los dos millones, la Agencia de las Naciones Unidas vive difíciles momentos a raíz de la decisión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la contribución de su país al organismo, valorada en unos 400 o 500 millones de dólares anuales, ya que Washington acusa a la OMS de haber actuado negligentemente en las primeras etapas de esta pandemia. Ante esa decisión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom de Breyesus, lamentó la medida de Trump, aunque señaló que espera que ello no impida la lucha global contra el COVID-19, y dio a entender que el organismo buscará formas alternativas de financiación para cubrir ese vacío norteamericano. Tedros advirtió a Trump que cuando hay división el virus se aprovecha de las grietas que se abren entre nosotros y adelantó que revisará el trabajo realizado por la OMS sólo cuando la alarma sanitaria termine ante las críticas recibidas por parte de Estados Unidos y otros países. Según sus palabras, sin duda se identificarán áreas susceptibles de mejora y habrá lecciones que aprender, pero por ahora nuestro poco es detener el virus y salvar vidas. Los entre 400 y 500 millones de dólares que, según Trump aporta a su país a la OMS, se aproximan a la décima parte del presupuesto que el organismo se fija para cada dos años y que para el bienio 2020 y 21, antes de que empezara la pandemia, se estableció en 5.840 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos acusa a China de haber mentido y escondido a principios de enero que el coronavirus se transmitía de persona a persona y encubrirla. Ante ello, el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, señaló el miércoles que ya el 5 de enero se alertó desde la organización al mundo entero de la aparición del nuevo virus y durante la semana siguiente se fue informando a los países de los que se iba a investigar. Reporto desde Ginebra para el programa coronavirus la pandemia. Muchas gracias Antonio por este reporte, gracias, un abrazo. Nuestro compañero Antonio Broto desde Ginebra, Suiza. Iniciamos la...